Lo tuve que hacer, te juro compita que no tuve de otra manera Me acuerdo de niño como batallé, como me cruza la frontera Inglés no sabía, yo solo veía y leía a la gente por fuera Le pedí a Dios que durara mi agua porque era mi última botella Llegué a California con poco dinero pero con ganas de jalar Un tío me dijo donde batallar no sabes que te puedes quedar Y aunque no era mucho siempre le agradezco porque lo hizo con voluntad Dormía bien a gusto en esa cuchara bien suave que estaba el sofá Y crecí en el barrio, y crecí en la cuadra Desde mi México lindo me vine pisando tierra americana Le dije dale, pasame la pala Aunque estaba duro yo no le bajé, aguante la vara Pasaron los años, me puse bien pilas Me dieron encargos, de todo le hacía Aprendí el negocio, como se movía Sin imaginármelo me hizo un experto, la feria venía Pasaron los años, me puse bien pilas Me dieron encargos, de todo le hacía Aprendí el negocio, como se movía Sin imaginármelo me hizo un experto, la feria venía Memorias de chavo me pesa, me acuerdo pescando las fresas Un día me dijo mi tío, mi hijo no se agüite que por algo empieza Por pobre no tenga vergüenza, vergüenza que no lo agradezca Hoy estamos abajo, tomalo de escuela y por eso me talé cabeza Esas palabras tan sabias, me hicieron pensar a lo grande Me fui y me junté con los viejos, les dije que ocupaba gales En corto me echaron la mano, y de eso no voy a olvidarme Y aunque no somos ni sangre, yo siempre los trato como mis carnales Crecí en el barrio, y crecí en la cuadra Desde mi México lindo me vine pisando tierra americana Le dije dale, pasame la pala Aunque estaba duro yo no le bajé, aguante la vara 2017, marzo 24, para ser exacto Me duele contarlo, me cae la noticia, me siento el impacto Me llena de llanto, se me va la jefa, se tiene el arrebato Y yo no me aguanto que agarro mis cosas, me corto y me arranco Hoy voy aguitado rumbo en el camino, platico conmigo Si vale la pena dejar a mi tierra, por los dolaritos Cabrón en la guerra que a diario vivimos, acá en los Unidos No todo es como te lo cuenta la gente, se extrañan los míos Pasaron los años, me puse bien pilas Me dieron encargos, de todo le hacía Aprendí el negocio, cómo se movía Sin imaginármelo, me hice un experto a la feria, venía Pasaron los años, me puse bien pilas Me dieron encargos, de todo le hacía Aprendí el negocio, cómo se movía Sin imaginármelo, me hice un experto a la feria, venía Especial licación, para el meme Está ascendido California, es el 6 Le quiero mandar un saludo muy grande a su jefita Paz descanse allá en el cielo Que nos falte toda la banda que sabe que onda Para su tierra Tijuana Y para toda la receta chambiadora que le sigue luchando Por un sueño que parece imposible Aquí andamos Es el 6 ¡Gracias! ¡Gracias!